Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Quiero comenzar este video disculpándome ante todos ustedes por haber suspendido la grabación de video ya hace un año y medio o un poco más. Eso se ha debido básicamente a que conseguí un empleo de tiempo completo. Como ustedes saben, yo era un trabajador independiente, pero ahora estoy vinculado a una empresa. Como jefe de seguridad informática y también como administrador de sistemas, el CISADMIM. Esto sumado a que estoy compartiendo mi tiempo libre con dos hobbies. Uno es el Airsoft, que es algo parecido al Paintball, pero en vez de tirar bolas grandes con pintura que estallan, tiran balines de plástico pequeños. También las armas neumáticas que se utilizan para disparar estos balines son muy parecidas a las reales. O sea, se ven como las reales. Muchas pesan como las iguales y se sienten como las reales. Y el estilo de juego también es de simulación militar y de estrategia militar. Eso lo comparto también con la impresión 3D. Hace algún tiempo compré una impresora 3D a principios de este año. Comencé a hacer impresiones, comencé a hacer modelos y pues me llamó mucho la atención el hecho de que uno pueda fabricar sus propias cosas en casa. Eso es algo que ni hubiera podido soñar cuando yo estaba chico y me gustó mucho. Pues actualmente básicamente lo que he hecho es puro juguetes, modelos y cosas. Pero he aprendido bastante en el camino y pues es información que también me gustaría compartir con ustedes. Y pues lo voy a hacer en algunos tutoriales o en algunos videos que saquen acerca de impresión 3D. También quiero darle continuidad al curso de Linux, a los tutoriales y a las cápsulas de una cápsula al día. Ya que estas son muy importantes, pues no son muy populares en el canal. No sé por qué de pronto el enfoque que yo le doy, pero la información que está allí incluso es más importante. Y para el día a día es mucho más valiosa que lo del curso de Linux explícitamente. También quiero darle continuidad a esto, grabar las 365 cápsulas para tomar al día. Pero lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es responder las preguntas que ustedes me han hecho. Yo he chateado con algunos de ustedes a través de redes sociales, más que todo por la página de Facebook de EFOTES Clasificado. Y me han quedado por responder muchas preguntas que me han hecho a través de YouTube. Entonces voy a comenzar por responder esas preguntas primero. Y cuando me ponga el día, entonces sí ya voy a dar prioridad a las otras videos, a las otras series, como son el curso, las cápsulas y los tutoriales principalmente. Quiero decirles también que me cambié de casa, mi estudio es un estudio nuevo. Ya no lo comparto con el personal de mi familia, es única y exclusivamente para mí. En otro video se los estaré mostrando y les estaré mostrando cada una de las cosas que tengo acá. Y les quería decir que lo de la Raspberry todavía está en pie. Ya pasamos los 5.000 usuarios. Esa Raspberry en un video, no antes de que se termine el año de 2016, ya estará sorteada. Solamente será enviarla en enero. Y espero que continúen en el canal. Ese canal siempre lo pensé para ustedes, siempre lo pensé para compartir mi conocimiento. Porque ese conocimiento puede ser muy valioso. Así como ha sido valioso para mí, puede ser muy valioso para ustedes. Ya sea para saber más, ya sea para ganar dinero, ya sea para que les ayude en su trabajo. Ese conocimiento que yo tengo lo quiero compartir con ustedes. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.